¡Hola amigos de YouTube! Soy Crashers, bienvenidos nuevamente a mi canal a una nueva serie de la sección de juegos clásicos, te bajaré el volumen porque no me escucho ni a mí mismo, de juegos clásicos, en esta ocasión, ya lo estarán viendo en el título y ya ahorita vendrá, se trata de The Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas en español, es un juego de por ahí de 1998, que según cuenta la Wikipedia, fue el primer juego en incluir una banda a una orquesta sinfónica, pero no fue la primera en publicarse, porque supongo, quiero creer que la primera fue algún Final Fantasy o algo así, pero esta fue la primera que iba a implementar eso, Y aquí viene el épico momento del título Bien, entonces se supone que esta fue la primera en que iba a implementar eso, pero no fue la primera en que se publicó con este implemento Este juego fue creado para PC y para PlayStation 1, yo lo jugué cuando tenía como 7 años para Play 1 y es uno de los primeros juegos que tiene más contenido audiovisual que contenido de juego en sí, así que vamos a ver la historia, ¿no? porque es bastante divertida al final, no lo he acabado este juego, tampoco lo he acabado, entonces habrá cosas interesantes. a verla El niño que le juntaba al luce. Conozco mis derechos, mi tío es abogado. Y el mío es juez, entra ahí. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa? ¿Temes a la oscuridad? ¿Tú llestas chico? Vuelve aquí jovencito revoltoso. Ni loco. Hoy habrá un eclipse de sol. Mañana os preguntaré sobre él. Te lo advierto. Eclipse de sol. Como pueden ver la animación es bastante... Bastante... Primitiva. Pero para sus tiempos eso era... No sé si para esos tiempos ya era de lo máximo. Pero era de lo mejorcito para 1998. Tiene así como que gráficas de Game Boy Call... De Game Boy... No sé, tiene gráficas bastante raras. Y eso es el video. Como les digo, se supone que fue uno de los primeros juegos en que incluía más contenido de video. Que contenido del propio juego. O sea, más que el juego. Este juego venía en dos discos para el Play 1. No sé como estuvo para PC. Pero para Play 1 traía dos discos. Entonces ya era... Así que era un gran boom. Que pesara más de 700 megas. Era como que... Lo mejor de lo mejor. Muy bien, veamos. Todo lo malo ocurre en los eclipses solares. Ya saben, eclipses es una porquería. Entonces es malo. Atrae a los males. Se atrae a la mierda. Se robaron a un perro que se llama Whisky. ¿Qué niño le pone a su perro Whisky? Oh no. Eso es como que... Nos vamos dando cuenta que el niño va a tener trastornos alcohólicos. Conforme vaya pasando su vida. Que le puso a tu perro Whisky. Si es Whisky. Si es Whisky. Es un juego así medio... Fantasía. Es un juego de fantasía. De plataformas. Es un plata... Pues es una... Un juego de plataformas común y corriente. Pero tiene su... Su rango especial. Y también dice la Wikipedia. Yo no le creo mucho. Pero dice que es uno de los juegos más difíciles. Si es difícil, pero no sé si... Como para ser uno de los más difíciles. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Vamos! ¡Actívate! Como siempre yo lo jugué en inglés. La primera vez que lo jugué. ¡Estupendo! No sé por qué a los españoles siempre le... Le dieron esa ventaja de... Doblarle las cosas. De emergencias. ¡Vana! ¡Amara! ¡Y olvidar la comida de Whisky! ¡Ja! ¡Genial! Si es súper fantasiosa el pinche... Pinche juego, pero bueno. Está entretenido, eh. No... 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 No está tan largo. Pero si la... La... Como... Como juego. Me tardaría unos 5 episodios. Para acabarlo. Y yo me acuerdo de muchas cosas. Lo jugué cuando tenía... Es que dije 7... 7, 8 años. Me acuerdo que me daba mucho miedo el juego. Por la... Por la carátula que espero ahorita estarla poniendo. Me daba bastante miedo el juego, pero... No era tanto de miedo. Además de... Era un juego para niños. No sé por qué me daba miedo. El enemigo aquí son las sombras. Que supone que... Que al momento del eclipse... Como que obtuvieron el poder salir de su mundo de tinieblas. Si las sombras son malas. Es... Es bastante sencillo el juego. Y es... Está bonito. A mí me gusta el juego. Y hace mucho que quería jugarlo. Entonces... Dije... Ah, me voy a jugar. Tampoco me voy a... Aunque estoy viéndote ahorita. Mis... Vídeos de Minecraft tienen una gran cantidad de reproducciones. Comparada con mis vídeos anteriores. No... No por eso me voy a dedicar únicamente a jugar Minecraft. ¿No? Yo también quiero jugar... Otras cosas. Y poder grabarlas. Y poder subirlas. Aunque nadie las vea. A mí me gusten. Espero que algún día alguien los vea y diga... Ah, no mames. Qué chingón. Así empieza el juego. Como ven, las super gráficas son en 3D de... Es más, es un 2D... No sé, está raro. Pero... Está... Está bonito el juego. Controles básicos. Vamos a brincar. Esas son las sombras. Brincar con X. Con círculo... Disparamos el Blast. No sé cómo se llame. Es más, creo que aquí debería venir. No, no viene. Viene hasta la... La pausa es súper sencilla. Con círculo es... Disparar la cosa. Con triángulo también. Con cuadrado no se hace nada. Y con X se brinca. Y se mueve con las crucecitas. Y... Hay que tener cuidado porque... Hay como que trampas. Hay que tener cuidado de las sombras. Porque las sombras matan. ¿Cómo era para correr? Ah, con cuadro se... Se corrí. Bien. Esas son las sombras. Y si las sombras se tocan, te matan. Así de simple, así de sencillo. Por eso creo que es... Considerado de los más difíciles, según Wikipedia. Porque al primer toque que te den, te matan. Así que vamos a... Intentarlo. Bueno, eh... Te va complicando con el... Con el paso del juego. Hay que hacer esto aquí. Sin mal no recuerdo. Aquí la cagas. Sí. Corre. Corre, 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 corre. Veces que fue. Veces que fue. Me acuerdo que... Que era bastante frustrante que... Que a la primera te mataban. Hay que tener más... No sé si tenía tanta... La habilidad o suerte o qué para pasar el juego. Yo me acuerdo que sí me costó en su tiempo... Pasar nada más el disco 1. Del juego. Así que vamos a intentar acabar el juego. Como siempre. Y acabar esta cuenta pendiente que tengo con este juego también. Que nunca lo pude acabar. La última vez que lo jugué fue hace... Un año, más o menos. O más. Como un año y medio. Lo jugué... Eh... Para el... Para el PSX. Para el PSP. Ya saben con... La de esta cosa para jugar juegos de Play 1 en... El PSP. Pero no... No sé qué problema había con la ISO y... Y pues... Ya no pude acabarlo. Me quedé al inicio del disco 2. Bastante... Complicada esa parte. No corre. Y eso ya no me van a hacer nada. Y... Ah, esas madres es cierto. Esas madres hay que brincarlas. Pero bríncalas por favor. Y empezamos. Ya empezamos. Muy bien. Ya empezamos. Ya empezamos. Qué bien. ¡Carajo! Puedes evitar hacer un salto... Utilizando salto vertical... Salto... Sí, sí, sí. Hasta te dan consejos de lo manco que soy. Me dan consejos. ¿Me cago? ¿En serio? Lo bueno es que puedes quitar la... El video de que... De que la... La has cagado. Esa es una ventaja, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! Muy bien. Muere esta sombra. Y aquí había que hacer algo... Específico. No me acuerdo qué era. Evitar que te maten seguramente. Eh... No, aquí ya la cagué. Porque si me subo me va a comer esa cosa. ¿Sí? Y el juego se va complicando, ¿eh? Hay un... Hay un momento del juego en el que... Ya no te puedes defender. Así simplemente. Eres un niño común y cualquiera. Común y corriente. Que tiene que salvar a su perro. A todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos que ir a... Al corazón de las inieblas. A salvar a nuestro perro. Que se llama Whisky. El mío se llamaba Vodka. Y pues... No tuve que ir a salvar. Porque... Se lo llevaron más pinches sombras. En un día de... De... Eclipse. Y... Sin modo. A salvar al perro. Perfecto. Así era. Muy bien. Continuamos por arriba. Uh... Ah, creí que era aquí. Ah, cabrón. Que era aquí. Llegan las super mega sombras. Que te roban tu equipo. Vean las super gráficas para 1998. Ya. Uy. Pfff. El boom. El boom completo. Corre si no me comen. Ah. Corre, corre, corre. Y ahora ya no tengo con qué defenderme. Muy bien, muy bien, muy bien. Corre, corre, corre. Te sigo en la sombra. Corre. Ah. A huevo. Y aquí es donde descubrimos que la luz le afecta a la sombra. La luz le afecta a la sombra. Qué... Qué argumento tan válido para un juego, ¿no? Y chequen al niño, eh. Chequen al niño. Es como que ingeniero. Ingeniero... No sé qué tipo de ingeniero de esas madres que hace naves y todas esas cosas. Ingeniero. Y aparte alpinista el niño, eh. Y acróbata, eh. Porque no cualquiera puede hacer alpinismo. No, bueno. No cualquiera puede hacer una... Un doble salto. Tienes que ser acróbata por eso. Y alpinista de los buenos, eh. Y aparte aguanta con rodillas de acero y tobillos de acero. Este niño es un chingón. Yo por eso no pude rescatar a mi perro Vodka porque yo no... No era... No era atlético. Pero este niño sí puede porque aparte de atlético es ingeniero. Se le ve en la cara. Pero te metes, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora hay que subir y seguir a la lagartija sombra. ¡Oh, no! ¿Qué hago? Que se hacía... Creo que era así. La historia de cómo descubrí que eso se tenía que hacer es... 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 Ya había pasado como por esa parte como seis veces cuando era niño. Y no... No encontraba la forma. Entonces me quedé ahí arriba y dije... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Le apreté muchas veces X hasta que vi que eso pasó. Y dije... ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón soy! Y algo similar me pasó en el Grinch. A ver si algún día lo juego para Navidad. Pero algo así me pasó. ¡Corre! Te quedas ahí y te matan. Te aplasta así bien... Bien sangriento. Muy bien, continuemos con la superaventura. De salvar al... Al puto perro que se lo roban las sombras. ¿Por qué se lo roban? Por error creo. Creo que aquí se ve... Aquí dicen por qué le... Por qué se robaron a ese perro. Porque la cagaron. No sé si horriblemente. Te hago un recuerdo. Pero veamos, veamos, veamos. En serio, eh. Para el... Del 98... No, no, no. Silencio, gusano. Ya sabes qué ocurre cuando me fallas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Ops. Chachi me ha salvado la vida. Idiota, el amo espera. Ignoren eso, por favor. Ja, ja, ja. Me cagó, me cagó. No, 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 no. No, 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 no. Estoy acierto viejo para estos trotes. ¡Oh, amo! ¡Oh, maestro suprema de la maldad, la oscuridad, la desesperación! Yo, yo soy solo un miserable gusaro que se arrastra en presencia de su real oscuridad. Pero ya sabes como disfruto siendo tu esclavo. Como bien dices, soy un valor no hasta la entrada, pero me encanta estar a tu lado. ¡Oh, no tengo donde quererme muerto, pero te he encontrado el regalo perfecto! Una ofrenda para mostrarte mi perecedera devoción. ¡Silencio! ¿Me pinches lambiscones, como me cagan los lambiscones? A ver, mientras me saco. Espero por tu bien que sea el chico de la tierra que me prometiste. ¡Me saco, idiota! Yo. 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 ¡No me angolo! Sí, como pueden ver, ese es el malo de la película, el... el de las manos. Son animaciones bastante Bastante de 1900, ¿no? Por eso es que agarraron a Whisky En lugar de que no agarraron a Whisky Porque iban a agarrar al niño, pero la cagaron Me cago, dejen de estar jugando con el puto Dropbox Ay, que estúpida gente Que juega con el puto Dropbox Que no sabe que Dropbox es una puta carpeta compartida Y que si borras lo que hay ahí adentro Ya nadie lo va a volver a ver Porque, chingados, no lo copias No lo cortes y lo pasas a otra carpeta Lo copias en tu carpeta personal Porque lo del Dropbox se supone que es para todos Carajo, pinche gente Continuemos Ahora ya estoy desarmado Y triste y solo Y sin ilusiones Y vamos a Hacer esto de aquí En la zona del pantano Que Recuerdo que tiene su Su dificultad Aparte de que Te caes al agua Y ya vale, este verde Tiene así como que su Me cago Su grado de De dificultad A ver, hazlo bien por favor Gracias Gracias Y ahora Desde aquí Me cago en la vida Me cago en toda la 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 Muy bien Muy bien Eso Ahorita Eso ya es clasificado M Le rompen el cuello Eso ya ahorita es clasificado M para adultos Pero es que era Comprendan Era 1998 Eran Otros tiempos Y era Otra mentalidad Continuamos Por aquí Lo que si no hay Es sangre Creo Pero creo que es poco Relevante Porque creo que Tomb Raider También era clasificado E para todos Yo 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 me muero Así de fácil Mortal Kombat Si era para Para adultos Como sea Corre niño Corre Puto niño Corre Estas viendo Que te siguen Las putas Sombras Aladas Y de todos modos Caminas como Como si no pasara nada Ah me cago Perfecto Continua para allá Llega la luz Llega la luz Llega la luz Llega la luz Ya esta Soy libre Uuuu 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 Perfecto Y ahora Aquí había Que hacer Algo antes Creo Creo que era Eso Pero también puedo Que Si es que Hay que hacer Algo Antes Es más Se los voy a mostrar A que me refiero Subamos Hasta arriba Y le voy a dejar Que me coman Si me dejo Que me coman Si no Llego aquí Y no puedo pasar Porque esta esa cosa Ahora ya regresamos Ves Es que ese wey Ese niño es de acero Entramos por aquí Y tiramos eso Y ya tiramos a la planta carnívora Pero también hay que Entrar aquí para Liberar luciérnagas Si no No puedo pasar Lo siguiente Hay que hacer Mucho así Y correr Ahora corremos Para acá La super Ambientación Y la super Gráfico Bien definido Corremos Hasta acá Llegamos Hasta aquí Aquí ya no está La planta Que arrancamos Y Pero ahí están Las luciérnagas Que Que me Deberían de ayudar A pasar Pero Muy bien Así vamos a hacerlo Bien Hago así Y Esperamos aquí Porque si salgo Corriendo Me van a comer Vamos luciérnagas Sal Voy a meter La porquería Gracias Hacemos eso Y nos vamos Corriendo Nos echamos Pintando O como Salgan Pintando Salgan Pintas Ay no Reducciones extrañas Sal cagando Hostias Muy bien Bueno Entramos aquí Bien Bien vergas Y Nos puntamos Y esperamos A que Se las coman Simplemente Es eso Esperar Muy bien Tenemos una Pero necesito Que se coman A la otra No avances Estúpido No avances Cuando quieras Tengo todo El tiempo Del mundo Puedo estar aquí Agachado Todo el día No hay pedo Pero como Mantela Si no Como voy a pasar Y tú Cabrón Órale Cabroncito Vamos a meter La luciérnaga Pinch 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 Primera A huevo Que pro soy Yo lo estaré Dejando por aquí Hay que empujar Esa roca ¿Quién es esa roca? Ah no Esa roca Que madrasos En el chido Si solo a verlo Como que Que viene La espalda Y el trasero En general Vergas Se cae La rama Esta Y hay que ir ¿Para dónde? Agarra eso Agarra eso Agarra eso Agárralo Perfecto Que suerte De niño Eso es tener suerte Lo quiero dejar Por aquí Por favor Por favor Por aquí Por aquí Por aquí No sé cómo se guarda Esto No sé si se guarda Tantijeras Lo dejaré aquí Exactamente aquí Porque luego sigue Una cinemática Y ya está ahí Vamos a guardar Esto Se acabo probando Que guarde Y te un bloque Ok Guardar Una tarjeta de memoria Virtual Porque eso no existe Y ya está Es un juego No sé cuánto me vaya a tardar En acabarlo Yo creo que otros Tres episodios A lo mucho serían Yo considero Cuatro Dos episodios por disco Son dos discos Cuatro episodios O cinco O cinco ya Si todo sale bien Eh Pues espero que les esté gustando Sé que el juego Luce bastante raro Pero Está muy interesante Está Está bonito Y además Y además era un juego Que hace mucho tiempo Que quería jugar Y hace tiempo Que quiero acabarlo Ya porque Es una de esas Tareas pendientes Que nunca pude acabar Cuando era niño Como dije Lo jugué como a los Ocho años Y de los ocho años A los veintiuno años Llevan trece años Y no he podido acabar Este juego Pero Uno nunca sabe ¿No? Quizás Esta sea la ocasión En la que lo puedo acabar Si ya estás aquí También Te paso Te paso Si te paso Te paso a invitar Pásale Te invito a que veas Otros videos Porque ya sé que Llegas aquí Por otra cosa ¿No? Pero si estás aquí Te invito a ver Otros videos Para que Los veas Y te diviertas Un rato ¿No? Con mis estupideces Que hago Con algunas otras cosas Que hago Pero bueno Esa es la invitación Del día Y ya Espero que les esté gustando Otro Dropbox Dropbox Espero que les esté gustando Y Y Nos vemos Yo tengo desgracia Del Dropbox ¡Suscríbete al canal!